El Evangelio de hoy día nos habla de la viña que el dueño arrendó a unos viñadores mientras se iba de viaje. Cuando llegó el momento de la cosecha de las uvas, envió a sus empleados a cobrar la parte que le tocaba, pero los viñadores mataron uno a uno a cada empleado que fue enviado por el dueño. Decidió luego enviarles a su hijo, pensando que a ese sí lo respetarían, pero muy por el contrario, lo asesinaron también, nos dice la parábola, para eliminar al heredero y quedarse con la propiedad. Jesús habló esta parábola a los sumos sacerdotes, los ancianos, los letrados del pueblo de Israel. Y al final del cuento les hace saber que, siendo ellos el pueblo elegido, por rechazar a cada uno de los enviados de Dios, también al Hijo de Dios, el reino de Dios será dado a un pueblo que produzca frutos. A esta parábola Jesús da otro pensamiento semejante. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Y Cristo justamente es este que fue matado por los judíos, rechazado como Hijo de Dios. Y Cristo justamente es la piedra angular, aunque rechazado sigue la piedra angular, la base de la construcción del reino de Dios. Ese pueblo que rechazó a todos los enviados de Dios, los profetas, los jueces, a todos los líderes, prácticamente les mató y terminó matando finalmente al Hijo de Dios. Fue el pueblo de Israel, aunque algunos judíos, comenzando por los apóstoles y discípulos, sí aceptaron a Jesús como Mesías. Lo aceptaron también los tres mil personas que se bautizaron en el día de Pentecostés. Y a Pablo, que era judío, el Señor lo envió a predicar a los no judíos. Y los apóstoles, siguiendo la instrucción del Señor, fueron por todos los rincones de la tierra, predicando para que todos los pueblos acogieran el mensaje de la salvación que había traído el Mesías esperado. Así, a la iglesia de Cristo, se fueron añadiendo los judíos y no judíos, haciéndose entonces católicos, es decir, universales de la iglesia universal. El Señor dice, y esto está escrito en el Evangelio de San Juan, que nos ha elegido para que demos fruto y nuestro fruto permanezca. Así quiere que cada uno de nosotros seamos una viña fructífera que dé buenos frutos. Nos da todo lo necesario, tal como nos cuenta el profeta Isaías en la parábola de la primera lectura, y que es preludio de la parábola que nos hablaba hoy Jesús en el Evangelio. Y dice así el profeta Isaías, removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella uvas selectas, y esperaba que su viña diera buenas uvas. Dios nos dice que más puedo hacer por mi viña, que yo no lo hiciera. El Señor nos está diciendo que nos da todo, y quiere que nosotros, como trabajadores en la viña del Señor, hagamos todo posible para que la viña dé fruto. San Pablo anuncia algunos de los frutos del Espíritu, y esto escribe en el libro, en su carta a los Gálatas, ¿qué son frutos del Espíritu? Amor, alegría, paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad, fidelidad, matcedumbre y dominio de sí. Todas estas son virtudes que fluyen de la caridad. De los frutos nos habla San Pablo en la segunda lectura, y dice así, aprecien lo que es verdadero y noble cuando hay de justo y puro todo lo que sea virtud. Y dando frutos podemos vivir, como nos dice el apóstol, en paz y en la paz verdadera. Y esta paz verdadera nos puede dar solamente el Señor, nuestro Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodia sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice San Pablo, la paz de Dios no viene de la inteligencia, la paz la sobrepasa, la paz verdadera viene de Dios y nos es dada por Dios y solamente por Dios. El mismo Salmo 79 que acabamos de escuchar nos presenta la imagen de la vid, la cual Cristo repite en su Evangelio. El pueblo de Israel es la vid sacada de Egipto y es llevada a la tierra prometida. Con preguntas el salmista reconoce el castigo. ¿Por qué el pueblo de Israel tanto ha sufrido? Porque fue infiel. Se dejó llevar por idolatría. Al final se muestra un pueblo que ejercitado por el castigo promete mejorar y pidió perdón. Nosotros también tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios por tantas cosas que estamos haciendo mal. Pero también prometer mejorar nuestra vida para que seamos estas ramas unidas a Cristo que den fruto y fruto abundante. Y para dar fruto hay que permanecer unidos a Dios. Hay que permanecer en la vid. Dice San Juan y Cristo en el Evangelio de San Juan. Yo soy la vid y ustedes son sarmientos. Si alguien permanece en mí, yo en él produce mucho fruto. Pero sin mí nada pueden hacer. Toda rama que dé fruto será podada para que dé más fruto. Dice el Señor. Es el anuncio de purificación para el cristiano que está dando fruto. Con la poda su fruto será abundante y duradera. Tal como sucede a la planta que es podada. La poda duele ciertamente. Todos cometemos errores y no todos caminamos adecuadamente. Pero es necesario para que la rama se haga fuerte. Y el Señor nos da esta fuerza. Los que no dan fruto. Dice el Señor. Si alguna de mis ramas no produce fruto, él la corta. Significa esto que los que no den fruto serán cortados de la vida. Los que no dan fruto les será quitado el reino de Dios. Y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Así dijo el Señor hoy en el Evangelio. También al pueblo de Israel. A los letrados y fariseos. Quien no da fruto. Se le da la posibilidad a los otros. Dar fruto. El reino de Dios. Es la vida de Dios. Es la felicidad perfecta que Dios tiene preparada para aquellos que le den fruto. El reino de Dios puede comenzar aquí en la tierra. Pero llega a su plenitud en la vida eterna. El Señor advierte que el reino de Dios no será para los que no den fruto. El reino de Dios significa que no tendrán derecho a vivir en su reino ni aquí ni en la eternidad los que no cumplen la voluntad del Señor. Dios ofrece a nosotros, a todas las personas, múltiples dones para que vayamos juntos trabajando en el crecimiento del reino de Dios. Primero nos da la vida, la que tenemos que proteger desde la concepción hasta la muerte natural. Nos da la fe, la vocación profesional, la familia, vocación religiosa o sacerdotal y tantas otras. Y el Señor espera por parte del hombre para que haya una respuesta. Espera unos frutos de santidad. Es como papá y mamá. Están ofreciendo a su hijo todos los días algo bueno. Entonces él se acostumbra. Después se hace egoísta. Y no quiere aportar nada. Y solamente espera regalo. Es lo mismo con nosotros y Dios, y Dios y nosotros. El Señor nos da las gracias. Nos da todas las virtudes necesarias. Pero espera también nuestra respuesta. Para que dejemos egoísmo a un lado. Y cumplamos la misión. La misión de cada cristiano. Esto significa la misión que tenemos que cumplir y que Dios nos ha confiado. El Señor nos ha enviado para que produzcamos frutos y que nuestros frutos perduran. En esto Dios será glorificado en que demos frutos, frutos de caridad, frutos de misericordia y perdón. Tantas veces, o prácticamente pocas veces, tenemos la oportunidad de agradecer a todos nuestros hermanos policías por su servicio. Muchas veces, cuando hay problemas, dificultades, todos tratan a los policías como enemigos. Y esto es un error. Porque sabemos de un gran servicio que están realizando para servir a toda la sociedad. Y sus frutos son abundantes. Y durante este tiempo de pandemia, hemos sentido su hermandad extraordinaria. Y hoy día, públicamente, delante de todos. Quiero agradecer a nuestro Coronel Miguel, comandante de la Policía Departamental. Y a todos los comandantes presentes, a todos los policías que diariamente están trabajando para servir a nosotros, para que no nos pase nada mal. Quiero agradecer porque muchas veces no reconocemos este hermoso trabajo que ustedes están prestando a todos nosotros. De corazón, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por este gran servicio de amor. Y esto es justamente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer. Cada uno en su campo. Y Dios nos da fuerza para que todos juntos formemos una familia. Y cada uno sirva donde Dios lo ha puesto. Ustedes están protegiendo la vida. Están exigiendo para que cumplamos toda la ley. La ley que es la expresión de todos nosotros. Y queremos, por ese motivo, agradecer que Dios le pague a todo. Y por todo el servicio que realizan en bien de nuestra sociedad. Y es el día tan hermoso porque es el día de San Francisco. Es la fiesta de San Francisco. Este hombre que por amor a Dios, le amó a la luna como su hermana. El hermano sol, el hermano lobo. Y así tenía una, en nombre de Dios, tenía una cercanía con la naturaleza. Y hoy día también estamos terminando la semana de la creación. Estamos agradecidos a Dios por nuestra madre tierra, por todo el medio ambiente. Y ustedes también están justamente cumpliendo esta misión, cuidando medio ambiente. Y tantos voluntarios, tantas personas que trabajan en este campo. Y hoy día quiero agradecer a todos, a todos por este gran servicio. Cultivamos con cuidado nuestra viña, la viña también de nuestra tierra orureña. La viña de nuestra patria, del mundo entero. Hay tantas ideologías y también tantos empresarios que no se preocupan por los otros, sino piensan cómo ganar dinero, destrozando la vida de tantas personas y también de medio ambiente y de nuestra tierra. Hoy día Papa Francisco está proclamando o haciendo conocer su nueva encíclica, donde nos expresa que todos somos, que todos somos hermanos. Acá no hay judío, ni griego, ni este, ni otro. Solamente todos somos hermanos, no importa donde hemos nacido. Todos tenemos la casa común y todos tenemos que trabajar juntos. Por ese motivo, el Papa insiste, para que seamos conscientes de eso que somos hermanos y hermanas, que vivimos en la misma casa y todos tenemos la misma responsabilidad de cuidar nuestra casa y fortalecer nuestros trabajos y proteger nuestra vida. Dios nos dice, Dios nos asegura la ayuda y gracia. La viña ha sido entregada a todos nosotros. Cada uno debe cultivarla y procurar con todo su esfuerzo permanecer en la vida, que es Cristo, para producir buenas obras. Si no lo logramos, el Señor nos dice, claro, se les quitará la viña y será entregada a un pueblo que produzca frutos. Que nuestra mamita, la Virgen María, patrona y también en general la de las policías, ayude a todos nosotros a ser buenos viñadores, adecuados y bondadosos inquirinos de la viña del Señor. Que así sea. Amén.